la polémica de hoy Bueno, vamos entonces inmediatamente a echarle leña al fuego porque la polémica de hoy titula así Chao, alianza de las izquierdas, así como lo escuchan A ver, pongamos la portada en nuestra edición de video, ahí lo tenemos, descríbenos Chano Ahí estamos diciéndole chao a todos los que buscaban una alianza de las izquierdas Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor Bueno, estoy baladista hoy Ya, ya, amigo, ya Bueno, vamos a desarrollar entonces esta historia porque, queridos amigos, al parecer la pretendida unidad de los movimientos de izquierda con miras a las elecciones presidenciales de febrero de dos mil veinticinco quedó solo en una buena intención Hacen ilusionar de gana Desde que se convocó esta iniciativa se han desarrollado dos reuniones entre varias organizaciones y movimientos de izquierda Así es, la primera reunión se cumplió el treinta y uno de julio y la segunda el pasado ocho de agosto sin que se logren consensos que permitan consolidar y avanzar hacia una alianza Todo lo contrario, las organizaciones han avanzado de manera particular en sus respectivas elecciones primarias en la definición de sus propios binomios y de listas de asambleístas Así es, ¿no? Todos están separados por su lado ya definiendo binomios, listas de asambleístas como tú lo señalas Y el último en hacerlo, el más fresquito fue los Pachacútix, ¿no? Que este miércoles, el día de hoy, confirmó su binomio integrado por Leonidas Isa para la presidencia de la república y Catiusca Molina para la vicepresidencia A ver, para quienes siguen la señal en video, pongamos la imagen de este nuevo binomio para que les conozcan Bueno, Leonidas Isa, obviamente, más conocido que la Coca-Cola, puede ser, ¿no? Acá en nuestro país Y aquí está Catiusca Molina Todo lo contrario Jovencita, ¿no? Claro No le conocemos ¿Tú conoces algo de ella? No, realmente no No, no, no tengo Que nos cuenten No tengo mayor referencia Están invitados a Radio Pichincha cuando quieren Así es Y bueno, hoy se desarrolló la convención de Pachacútix, ¿no? Entonces, a su ingreso a esta convención Leonidas Isa reconoció que hasta ahora no se conocen las condiciones de los diferentes movimientos No sabemos las condiciones en este momento Con los movimientos y partidos políticos de izquierda Los que estén dispuestos a sacar adelante el país Sin condicionamiento Vamos a ver hasta dónde vamos Leonidas En este momento lo que estoy diciendo es que Ha habido un avance en el tema del programa de gobierno El proyecto de país que deben ser sostenidas Sostenidas Los nombres y apellidos de movimientos O partidos que vayan en unidad En este momento no corresponden a Pachacútix con candidatos propios, señor Isa Efectivamente, por eso estamos haciendo las primarias En este momento tenemos Este... Las candidaturas desde la presidencia hasta la última asamblea provincial En este momento En este momento Así es Eso es lo que definimos Vamos a ver en este caso al final De esa jornada de hoy día Las primarias de interno Le dijo a nuestro compañero Alcibar Y para eso estamos aquí básicamente Adivinen para qué vinimos Y bueno, pero también Escuchemos unas breves declaraciones Que ofreció a la prensa La flamante precandidata A la vicepresidencia de la república Por Pachacútix Catiusca Molina Con esta lucha Que como país Todos queremos Justicia social Queremos una realidad Una mejor participación De todos nosotros Somos quienes Pueblos Somos pueblo Y el pueblo es Quien tiene que matar Y tiene que estar No las grandes técnicas Somos nosotros Que tenemos que construir Este nuevo país Que todos han llegado Muchísimas gracias Vamos adelante ¿Será de alguna organización Cercana a Pachacútix O será Pachacútix Seguramente no Hoy le están diciendo A Leonidas Que es el mejor chimbador De la extrema derecha Si estaba leyendo Pero no lo leí Ya se venía Venir Dice también Katy No iba a ver Esa tal Unidad Y se es conocido Pero nada confiable También nos manda Un saludo Rosy María Delgado Nuestra amiga Bueno y seguirá Sigamos analizando Entonces El comportamiento De los otros Movimientos de izquierda Porque otro Binomio que Anunció O que se anunció Es el del Partido Socialista Ecuatoriano Que correrá En las próximas elecciones Con Pedrito Granja El abogado Granja ¿No? Y Verónica Silva Tenemos la imagen Acá Similar a Pachacútix ¿No? Pedro Granja Muy conocido Jurista Y Verónica Silva Era presentadora De algún Medio Pequeño Debe ser por ahí De la sierra Debe ser ella Porque Granja es costeño ¿No? Exactamente Ahí está Entonces Este binomio Que también Corre por su cuenta Pero además de esto El propio Pedrito Granja Hizo unas declaraciones Hoy En las que Definitivamente Descartó Cualquier acercamiento Con la Revolución Ciudadana Dijo que están Dialogando con Con los propios Pachacútix Con la Unidad Popular Pero menos con La Revolución Ciudadana Escuchemos entonces A don Pedro Granja Estamos conversando Con Pachacútix Y estamos conversando Con Unidad Popular ¿Solo los dos? Solo con esos grupos Y también A ver Es que Dentro del espectro De la izquierda Ecuatoriana Hay Hay muchos movimientos Pequeños Por ejemplo Está Ira Está Puede Está Crum Con la mayoría Ya tenemos acuerdos Nos faltaría solamente Cerrar Un acuerdo final Con Pachacútix Y Comunidad Popular Y en esa línea Seguimos Tenemos 10 días Todavía para Para salir todos unidos Estamos bajando banderas Y queremos salir juntos Con Con Revolución Ciudadana No se puede Porque Uno de los Puntos ¿Qué iba a decir? Ahí le escucharon ¿No? Ahí le escucharon Con la Revolución Ciudadana No se puede Dice Pedro Granja Ahí no se puede Ahí no se puede No se escuchaba La frase completa Porque ahí le cortaban Pero no es que Le hemos cortado A nosotros ¿Tú te creíste Algún rato Lo de la unidad? No No Es que En parte Incluso hay Bastante Vanidad Algunos Candidatos De Movimiento Dicen No, no Yo quiero ser El candidato Pero ni un ratito Ni un minuto Te creíste No, no Porque Nuestra política Lamentablemente Es así Se está pensando En el reparto En los beneficios Particulares Para cada Movimiento Entonces Que hay de por medio Para poder apoyar Así se mueven Entonces Yo creería Que se va a repetir Lo que Ha pasado En elecciones pasadas Lo que ha sucedido En elecciones pasadas Todos por su lado O sea Yo debo ser El único Que se creyó Medio Mediodía Se creyó Esta alianza El único Iluso El único O alguien Más Se creyó Este tema ¿Qué más hay? Bueno Por su parte Centro Democrático Postulará como Precandidato Presidencial Al exministro De gobierno Pepe Serrano Así lo anunció El presidente Del partido Don Jimmy Jairala Veamos si no le insulta Escuchamos Veamos Si escuchemos El video De Jimmy Jairala Lo de José Serrano Sigue siendo Una posibilidad Real O el tema Como que se ha enfriado No No Es muy real No es un fusible Es nuestro candidato Ya nosotros Estamos más bien Preocupados De buscar Un perfil De una Candidata A la vicepresidencia De la república Que domine El tema económico Es nuestro candidato El día Diecis Seis O diecisiete Uno de los dos días Vamos a proclamar Su candidatura También con El nombre De la Aspirante De la vicepresidencia De la república Tenemos ya Cuatro o cinco Perfiles interesantes Los estamos analizando El buro está En sesión permanente Y efectivamente Tiene razón En lo que dice Fabricio Que si Son Son binomios Que de pronto No resultarán Definitivos Pero Yo no lo dije Con el ánimo De transmitir pesimismo Sino por lo que veo ¿No? Es muy difícil Que Soñemos O avizoremos Una Gran alianza De cuatro O cinco partidos Políticos Que si bien Siguen conversando Seguimos conversando No No se ha llegado A ningún Acuerdo Porque todos Decimos Que tenemos Al mejor Candidato Y entonces Cuando llega El momento De ceder Ahí A veces Intervienen Las pasiones Los recuerdos Los resentimientos Y bueno Y bueno Y se Se convierte En un camino Lleno De piedras Mira aquí De Cristo Santiago Dice que él también Se creyó Esto de la alianza Si Yo comparto Con lo que acabamos De escuchar De Jimmy Jairala Dice Que es Muy complicado Definitivamente Que se logre Una alianza Que se logren Integrar Por lo menos Cuatro Cinco Movimientos Sí Definitivamente Es Bastante Bastante Complicable Pero ya lo dijo Pues ayer Leímos Lo que dijo El Mashi Diciéndole El cronograma Y hoy ya Todo se va Al garete Bueno Vamos a ver Que sucede En los próximos días Pero que pasa Con las otras Organizaciones De izquierda Mi querido Chan Más Candidaturas Respecto a otras Organizaciones De izquierda Recordemos Que Unidad Popular Quedó al margen De una posible Alianza Como todos Y postuló Como su candidato Presidencial A Jorge Escala Y para vicepresidenta A Doña Pacha Terán Aquí tenemos Una imagen ¿No? El profe Escala Que fue presidente De la UNE También ¿No? Claro También fue asambleísta Pacha Terán No le ubico ¿Le ubicas tú? No Debe ser De alguna Organización Cercana A la misma UNE Yo me imagino ¿No? Una campesina Pero ya están Formado un binomio Regional Igualmente Porque si la escala Es de la costa Exactamente Bueno Ahora ¿Pero qué pasa Con democracia Si? El movimiento De Gustavo Larrea ¿No? Que también afirman Ser de izquierda Ahora todos Son de izquierda Todos son de izquierda Bueno Democracia Si También tiene Pues ya su binomio No me digas Integrado por El Iván Saquicela El expresidente De la Corte Nacional De Justicia Y también por Marta Rizo Tenemos aquí La imagen ¿No? No la conocía Marta Rizo Este pre binomio Sería ¿No? Saquicela Rizo Saquicela Rizo No le ubico A Marta Rizo ¿No? Pero el señor Saquicela Si lo ubicas ¿No es cierto? Por supuesto Por supuesto Fue presidente De la Corte Nacional De Justicia Entonces ¿Cómo le irán Si es que logra Estar en la papeleta? Honestamente No creo que le vaya bien No creo que le vaya bien Ajá Y bueno Finalmente Finalmente La izquierda democrática También También Se mantendría A margen De una alianza ¿No? Y no solo eso Porque entre ellos Están Que se sacan los ojos Igual están peleando Hay división Al interior del partido Naranja Sobre la posible candidatura De Carlos Rabascal Para la presidencia De la república Sí hay que tener cuidado De pasar por ahí Por la Orellana Italia Porque deben estar Sacando los cueros Al sol Pero ahora veamos Que dice La revolución Ciudadana Porque El expresidente Rafael Correa Opinó que la unidad Es con quienes Han estado en desacuerdo No podrías tener Una unidad O una alianza Con quienes siempre Has estado en acuerdo Bueno En esa línea Defendió La elección De Diego Borja Como precandidato A la vicepresidencia De la república En compañía Compartiendo el casillero Con Luisa González ¿Pablo por qué Bogas? ¿Pablo por qué No Bogas? ¿Tienen unidad? Es que no vamos a unir Con los que siempre Estuvimos de acuerdo No, la unidad Con los que hemos Estado en desacuerdo En algún momento Pues enfrentado Eso es la unidad Entonces damos nuestra unidad Entonces ahora sí Que traidor Borja no es traidor Él se retiró De mi gobierno En el 2012 Yo recuerdo Porque fue Una confrontación Con Fander Falconi Y conociendo Pues lo que es Fander Falconi Ahora tiendo A darle la razón A Borja En ese momento Los convicidos Fander Falconi Lo acusó De haber falsificado Firmas Para inscribir Su movimiento político Y cosas así ¿No? En todo caso Este Salió Empezó Yo creo que Equivocadamente Malamente Hacernos oposición Pero no es que traidor Traidores Son los que continuaron Con Moreno Cuando traicionó Todo el programa De Revolución Ciudadana Cuando empezó A perseguirnos A acusarnos de corruptos Diez años con nosotros Y él nunca se había dado cuenta Que éramos corruptos Solo cuando empezamos A enfrentarlo A que se da cuenta Y se prestaron A todo aquello Siendo autoridades Incluso Del Estado Ejecutivo Legislativo Etcé Esos son los traidores Borja no fue Borja me enfrentó En el momento En el momento En el 2012 Te imaginas En el momento En que estaba En la cúpida De popularidad Gané El 2013 Con 57% Y me enfrentó Y también te puedo decir Cuando recibió Alguna represalia Alguna persecución Porque Los que persiguen Los que Realizan represalia A los opositores políticos Es esta gente Pero tienen Esta psicología Proyectiva De proyectar Sobre demás Sus propios vicios Y defectos Así son de amorales Entonces Primero no es traidor No es verdad eso Que estaba equivocado Totalmente equivocado ¿Quién puede justificar Con alguien Con formación política Haber apoyado El 7 veces Eso era un golpe de estado Pero reconoció Que se había equivocado Retroactivas Retroactivas Para proscribirme Para impedirme Ese candidato Sí Nadie puede reelegirse Más de una vez Pero desde el 2008 Cuando la consulta Era el 2018 No existen Bueno Y también El ex candidato Presidencial Y actual Secretario ejecutivo De la revolución Ciudadana Andrés Arauz Se pronunció Sobre La posibilidad De las alianzas A través de la red social X Que tenemos A continuación Este post Demos lectura Mi querido Bueno Andrés Arauz Ha sido De los que más Ha defendido Este proceso Y creo Que el que más Ha podido explicar Lo que ocurre Al interior Y también Los plazos En eso Creo que ha hecho Un buen trabajo Es normal Que algunos Quieran tensar La cuerda En las negociaciones Dice Andrés Arauz Tensar Aflojar Tensar Aflojar No romper A los saboteadores Les irá mal Esto es con respeto Calma Y claridad Histórica Histórica Ayer tuvimos Una excelente reunión Programática Cuatro de las cinco Organizaciones políticas Coordinadas por las Organizaciones sociales Reto No pudo ir Además de las urgencias En materia de Seguridad y economía Abordamos a profundidad La transición energética La transición Ecológica Y la transición Para salir De una matriz Extractivista Tengamos claro Cuáles son los tiempos Esta semana Hasta el día Diecisiete Son las elecciones Internas de cada Partido y movimiento Es natural Que surjan Protagonismos Y candidatos propios Porque es una Obligación legal Hacerlo De el diecisiete Al treinta Es cuando se concretan Las alianzas Sí Tiene razón Andrés Arauz Porque si bien Los diferentes movimientos Han anunciado La mayoría de ellos Ya sus propios Binomios E incluso listas De asambleístas Falta todavía Que se completen Los procesos Establecidos En el calendario Electoral Esto es ya La inscripción De candidaturas Entonces todavía Hay tiempo De posibles Alianzas Pero yo Yo particularmente Soy muy Muy escéptico No, y tiene razón De ese escepticismo Porque finalmente Puede ser que a la interna Estén avanzando Lo que usted quiera Muy bien Maravilloso Pero a la externa Se ve que cada quien Está por su lado Así es Y bueno Evidentemente Que si no hay unidad Eso lo que le beneficia Pues es obviamente A la derecha Directamente A Daniel Novoa Presidente De la república Actual Aquí hay una gente Que en cambio Dice que no está de acuerdo Con la alianza Ni con el intento Porque justamente Hay perfiles Que generan desconfianza Claro Pero y la estrategia Electoral Y demás Para vencer En este caso A la derecha Que desde 2017 Está aquí En el país También se va al garete No se va a la estrategia Cada quien por su lado Y eso En términos cuantitativos Es bastante perjudicial Y también ha habido criterios En el sentido De que La estrategia Sería pues la unidad Justamente para poder ganar En una sola vuelta Porque Si es que ya Hay segunda vuelta Las cosas Se complicarían Ahora Si es que Políticamente No es viable La alianza Por más que aquí Demos misa Que prendamos inciensos No se va a dar Y lo peor sería ¿Sabes qué? Que digan Si vamos en alianza Y a la segunda vuelta O si es que no ganan En primera O ya en el poder Empiecen nuevamente A separarse Como pasó Acordémonos Con la alianza Supuesta Entre Pachacútica Y sociedad patriótica Exactamente Pero brevemente Es necesario también Revisar Cuáles fueron Pues los resultados De las últimas elecciones Es decir De octubre De dos mil veintitrés Para ver Cuál es el peso O cuál ha sido el peso De las distintas Organizaciones De izquierda A la cabeza Estuvo la revolución ciudadana Con Luisa González Que alcanzó En la primera vuelta El treinta y tres Punto sesenta y un por ciento De los votos Así es La revolución ciudadana Ganó la primera vuelta ¿No? Eso hay que tener presente Ya lo dijiste tú Con treinta y tres Punto sesenta y un Por ciento De los votos Muy pero muy De lejos Estuvo Esta alianza Que se dio Entre la unidad popular El partido socialista Ecuatoriano Y democracia Sin Estas tres organizaciones Apoyaron Ustedes recuerdan A Yacu Pérez Y esta alianza Obtuvo El tres Punto noventa y siete De los votos Es decir Casi cuatro por ciento ¿No? En cambio El movimiento reto Con Javier Herbas Alcanzó apenas El cero punto cuarenta y nueve Por ciento De los votos Y finalmente El movimiento amigo Ustedes se acuerdan De Bolívar Armijos Era ¿No? ¿Me repite la pregunta? El movimiento amigo De Bolívar Armijos Obtuvo Obtuvo Solo El cero punto Treinta y seis por ciento De la votación Hagamos algo de matemáticas A ver Supongamos que Hubiera habido una alianza En las últimas elecciones Tendríamos El treinta y tres Punto sesenta y uno por ciento De la revolución ciudadana Más del tres punto Noventa y siete por ciento De esta alianza Unidad popular Partido socialista Y democracia Y así Más cero punto cuarenta y nueve por ciento De reto Y más cero punto treinta y seis por ciento Del movimiento amigo Si sumamos todo esto Nos da aproximadamente Un treinta y ocho Treinta y nueve por ciento No lo hubiera alcanzado Para una sola vuelta Hipotéticamente Estamos hablando ¿No? De lo que hubiera sucedido En las elecciones Del año pasado Bueno Y también está Los distintos El distinto aporte El distinto electorado Los distintos resultados Mientras una organización Te pone más del treinta por ciento Te pone treinta y tres La otra te pone el cuatro También ahí hay un desbalance Que supongo yo En algún momento También debe estar puesto Sobre la mesa O sea ¿Qué tanto puedes exigir tú Si para un arrastre De este tipo Apenas apoyas El cuatro por ciento De votos Exactamente Bueno Y el tiempo Es realmente corto Si bien Esto todavía Hay algunos días Para poder En primer lugar Tienen que Concluirse las primarias En las distintas Organizaciones políticas Hasta el diecisiete De agosto ¿No? Pero es bastante complicado Unificar todo ¿No? Porque Por ejemplo La revolución ciudadana Ya tiene Su propio binomio Al igual que los otros Movimientos políticos Que lo hemos detallado acá Pero también Tienen sus listas De asambleístas Nacionales Asambleístas Provinciales Y asambleístas Por el exterior Y los otros movimientos También tienen sus listas Entonces para llegar A un acuerdo Obviamente hay que unificar Todas esas listas Y le veo bastante Pero bastante complicado Es muy jodido O sea Finalmente creo que Concuerdo contigo Vamos a tener A la izquierda Hecho un candelabro Finalmente En la papeleta Cualquier cantidad De opciones De perfiles De posibilidades Y eso Siempre beneficia A quienes puedan Unificar ciertos bloques Más consolidados Y a ciertas posturas Que también Tienen algunos electores Ya tomadas Desde hace algún tiempo Así que no sé No le echemos fieros A la alianza Pero se le ve complicado Bueno En todo caso Dadas las circunstancias Y todo lo que Les hemos relatado Queridos amigos Nosotros ya nos Anticipamos Y por eso le titulamos A este espacio Chao Alianza de las izquierdas